Hola, soy Diana Durango, orgullosamente urraeña. Hoy vengo a traerles un poco de mi historia y lo que ha sido este proceso en esta empresa que me ha aportado tanto personal y económicamente. Tengo una niña de 16 años, un niño de 18 años, madre cabeza de familia. Antes de dedicarme a lo que estoy haciendo ahora de manejar motocarro, trabajaba arreglando uñas, desde muy pequeña me gustaba, era manicurista, pero debido a la pandemia obtuve problemas de salud. Me realizaron una cirugía, lo cual me dejó en recuperación un buen tiempo. Quedé desempleada también por mucho tiempo. Hace cinco meses conocí de esta empresa que brindaba la oportunidad de ser conductora de estos motocarros, lo cual apliqué y pasé. Tengo un grupo de compañeras maravilloso. Nos hemos acoplado muy bien entre todas. Todas o la mayoría somos madres, cabeza de familia. Otra parte muy bonita de esta historia es que por primera vez hay motocarros en Urrao y son operados todos por mujeres. El servicio ha gustado muchísimo. Transportamos personas a partes donde otras empresas no ingresan. Ya ellos tendrán sus motivos, pero nosotros llevamos ese servicio de una manera muy amable, muy económica también y hemos obtenido comentarios muy buenos de las personas que transportamos. Este empleo nos ha servido mucho y he escuchado de mis compañeras que han tenido mejores ingresos económicos. Les ha aportado mucho para que se independicen, como por ejemplo en mi caso me he independizado, le he dado mejor educación a mis hijos. Y gracias a esta empresa hemos crecido mucho personal y laboralmente. Gracias. 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 Gracias.